Nación Campeón Nación Campeón Los héroes el más popular Nación Campeón Todos juntos vamos a gritar Nación Campeón Y recuerda que la adversidad Tu corazón vencerá Tu corazón vencerá Tu héroes ser Siempre mantén la fe en ti Sigue tu ideal Hasta el final Cada noche llega Una nueva estrella, a brillar un gran campeón Como faro en la oscuridad, como faro nació un campeón Desviando toda la maldad, nació un campeón Justo cuando todo estaba peor, el chico no revió Y sin su nombre, el mar vital, a brillar Su signo capricornio es su poseer Un gran campeón, dos primos que nació un campeón Un héroe ser más popular, nació un campeón Suerte vamos a gritar, nació un campeón Por lo que cuando triste estés, dentro de tu poder Ah, también, un héroe ser Mantén la fe siempre en ti Sigue tu ideal, hasta el final Cada noche llega una nueva estrella, a brillar un gran campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!